Es uno de los futbolistas más destacados de la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada y su rendimiento ha llamado la atención de muchos clubes, entre ellos del que comparte con la Unión Deportiva el 50% de sus derechos federativos. Mika Mármol regresa este sábado a Barcelona para medirse al club en el que se formó. Por el perfil de equipo que somos que nos iba a dar rendimiento, es un chico que es valiente, que tiene muy claro cuáles son sus virtudes y creo que se adapta muy bien a nuestra manera de jugar y estoy muy contento porque se ha adaptado muy bien. Y tanto que se ha adaptado muy bien, con 22 años el central de la Unión Deportiva Las Palmas no ha dejado de crecer. Es el defensa amarillo con más minutos disputados hoy por hoy en la liga y el tercero de su equipo que más ha jugado esta temporada, solo superado por Valles y Kirian.